¿Eso qué animal es? ¡Ay, qué bonito! Es una... ¡Míralo! ¡Una boca! ¡Un lobo marino! ¡Un lobo marino, foca! ¡Ay, qué increíble! ¡Ve! ¡Ay, lo está acompañando! ¡Qué! ¿No se cuenta que es un cachorro de perrito? ¡Ay, ay, ay! Luego por eso se las comen los tiburones, porque piensan que son focas. ¡Qué no la vida! Sí, es cierto. Por el color. ¡Ay, por la sombra, la silueta! O quién sabe, seguro ni ven. Ven la silueta tantito y dicen, ¡vámonos! ¡Vélo, vélo, vélo! ¡Cuántas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no quiere nadar, quiere flotar! ¡Está feliz por el rey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ve! ¡Parece como un cachorrito... ¡Perdijo! ...paldero. ¡Ay, qué belleza de imagen! ¡Ahora voy yo, te bajas tú! ¡Ay, qué madre, hay que respirar! Gracias. Gracias. Gracias.